El Banco Sabadell fue la otra acción que más se desvalorizó este mes, está en tendencia bajista. Vamos a estudiar este último movimiento, vale, ola de tendencia aquí, hizo aquí su ola de corrección, vale, aquí, más una vez una ola de tendencia, hizo la repitura de este baile, o sea, continuidad de la tendencia bajista. Aquí vamos a decir que está haciendo una pequeña corrección, vamos a llamar esto de pequeña corrección, claro, puede seguir haciendo una corrección. Vale, una cosa es cierta, se hace la repitura aquí de este baile, continuidad de la tendencia bajista para Sabadell. ¿Sabadell puede seguir bajando aún más? Por supuesto que puede, puede bajar aún más. La desvalorización de las acciones no significa que la empresa va a ir a la bancarrota, vale, la cotización de las acciones no, vamos a decir, no interfere en las actividades de la empresa. Muchas personas creen que la desvalorización de la acción va a llevar la empresa a la bancarrota, no. Una cosa, no vamos a decir así, no tiene interferencia a la otra.